Y ahora, platícanos por favor de este muro, que es una artesanía pura. Este muro, pues, quisimos retomar un poco el sistema constructivo tradicional de aquí de Michoacán. Son unos bloques de adobe que los mandamos a hacer, literal, con artesanos muy buenos, que tienen años, ¿no?, construyendo con este material. Pero yo me inspiro un poco en, este, hay un restaurante que se llama Casa Danzantes en Oaxaca y tiene unos muros, ¿no?, parecidos. Y nos encanta, ¿no?, creo que nos da ese tema un poco tradicional para la arquitectura michoacana, ¿no? Excelente. Estructuralmente, ¿cómo trabaja? O sea, tiene una subestructura, ¿me platicamos, verdad? Sí, 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 por aquí baja un apoyo de PTR que está unido a la viga.